con el reciente descubrimiento del sistema planetario similar al de la tierra me entró la curiosidad por averiguar más de todo lo que el espacio tiene y me encontré con que existen exoplanetas sacados de películas de ciencia ficción que parece imposible que existan estamos tan acostumbrados a lo que vemos tan cerca que no nos imaginamos lo extraño que puede ser más allá de nuestro sistema solar hoy en rank smashers los diez planetas más extraños del espacio número 10 comenzando la lista está este exoplaneta que parece tener una estela hacia el sol wasp 12b lo que sucede en este cuerpo es que está siendo consumido por su estrella cada segundo haciendo que este planeta más grande que júpiter sea destruido en unos 10 millones de años algo que parece mucho pero en escala astronómica es sólo un parpadeo la forma real al ser absorbido por la estrella lo convierte en algo como un huevo o pelota de rugby otro dato interesante es que dada su cercanía con el sol sólo tarda sobre un día en darle la vuelta a diferencia de la tierra que le toma un año debido a esta proximidad es el exoplaneta más caluroso que se ha descubierto llegando a temperaturas de 2500 grados celsius número 9 este puesto seguro que te ayudará si alguna vez pensaste que estaba solo hd 106906b es llamado el planeta más solitario de todos está 650 veces más lejos de su estrella que lo que la tierra está del sol algo que se creía imposible ya que desafía cualquier hipótesis sobre los orígenes de los planetas el problema que se plantea es que además de ser prácticamente exiliado de su sistema solar es muy grande para estar tan alejado casi 11 veces el tamaño de júpiter y mucho más joven que la tierra con 13 millones de años a comparación de los 4500 millones de la tierra aunque se han planteado muchas teorías acerca de él su origen hoy en día es desconocido número 8 hd 188 753 ab podría ser el sueño de todo amante de la ciencia ficción especialmente star wars también conocido como tatooine en honor de ese bello planeta de la saga la razón es que es un sistema estelar triple es decir tiene tres soles gracias a esto seguramente los atardeceres serían igual de espectaculares que en las películas teniendo múltiples eclipses a través del año en general hay una estrella principal una secundaria y otra muy cercana a la secundaria y como el anterior este exoplaneta desafía las leyes de la creación de los sistemas y planetas incluso hoy en día está en duda su existencia por los dilemas que éste plantearía algo seguramente muy molesto para la comunidad científica pero a la vez increíblemente fascinante número 7 conocido como el super saturno el j1407b es el primer exoplaneta en descubrirse que poseía anillos sin embargo se están preguntando por qué se le dice super saturno y no no es por sacar rayos láser de sus ojos y llevar ropa interior por fuera recibe este apodo por su gran tamaño se estima que es 10 a 40 veces más grande que júpiter y no sólo eso sus anillos también los son nada menos que 200 veces más grande que los de saturno un total de 37 anillos que ocupan 120 millones de kilómetros casi la distancia de la tierra al sol entre estos múltiples anillos hay un espacio que se cree podría albergar un satélite del tamaño de la tierra o marte si se demuestra sería la primera exoluna vista número 6 se imaginan una lluvia de rocas ardientes todos los días pues en este planeta puede que eso sea muy común corot 7b a 489 años luz de la tierra fue el primer exoplaneta que se descubrió y poseía una superficie rocosa y no gaseosa como es común en este tipo de cuerpos se podría decir que es similar a la de la tierra sin embargo este planeta cuenta con temperaturas de hasta 2300 grados centígrados con un promedio de 1000 grados probablemente si pudiéramos observar desde su interior lo que veríamos sería una especie de paisajes de mares de lava volcanes en erupción y rocas evaporizándose debido a las altas temperaturas una verdadera escena apocalíptica tal vez aunque sea similar a la tierra no sea muy buena idea vivir allá número 5 y hablando de planetas calurosos este tiene una peculiaridad está hecho de hielo sin embargo a una temperatura de 439 grados celsius y ese 436 b de nuevo desafía las leyes de la lógica este planeta no se considera ni rocoso ni gaseoso se piensa que la superficie está cubierta de un elemento llamado hielo caliente ahora cómo es esto posible no se supone que después del punto de fusión ya no debería ser hielo los científicos han propuesto que debido a las grandes presiones a las cuales este planeta sometido por su gravedad el hielo se mantiene unidos sin importar los 439 grados de su entorno número 4 como si ser hielo y a la vez caluroso no fuera algo sorprendente que les parece un planeta de diamante así es cancri e conocido como el planeta diamante o no me digas que originales estos que les ponen los apodos de que estará hecho tal vez de oro o cobre oye tranquilo viejo la corteza de cancri e está conformada por carburos especialmente carburo de silicio y grafito debajo de esta capa superficial se encontraría su parte de diamante aproximadamente un tercio de la masa del planeta estaría conformada por él y si hiciéramos una valorización en dólares por todo su diamante se estaría hablando de una cantidad de 384 quintillones de dólares demonios no sabía ni siquiera que ese número existía otra característica que hace especial a este cuerpo son sus temperaturas extremas en el día 2000 grados celsius y en la noche 1100 grados una diferencia increíble número 3 en el siguiente puesto está hd 189 773 b el planeta de vidrio no es mentira me lo inventé yo sólo quería ser como uno de esos científicos populares este es el primer planeta al que se le descubre el verdadero color y todo gracias al telescopio espacial hubble se tuvo que vigilar mucho tiempo ya que únicamente era visible cuando pasaba atrás de su estrella fue así como se descubrió que era azul mármol lo que hace interesante este lugar es que se cree que ese color puede estar dado por partículas de silicio que son sometidas a altas temperaturas y podrían ser convertidas en cristales de vidrio es decir probablemente en este planeta sería normal una lluvia de vidrio y para ponerlo un poco más catastrófico los vientos que acompañarían esta inusual lluvia tendrían una velocidad de 7000 kilómetros por hora una tormenta de cristales de vidrio claramente un lugar no muy habitable por la raza humana número 2 ya casi llegando al final está un planeta que es considerado el que más tiene probabilidades para ser llamado un planeta océano lo que significa que su superficie está completamente cubierta por agua líquidos o fluidos estoy hablando de gj 1214 b en este lugar los océanos tendrían cientos de kilómetros de profundidad estar en él sería como estar en la mitad de un océano sin nada que ver alrededor sólo agua totalmente perdido a la deriva algunas películas han mostrado planetas océanos como el planeta miller en interstellar o de nuevo en star wars el ataque de los clones el planeta camino número 1 para el primer puesto está el planeta más negro que se haya descubierto o bueno el más oscuro hasta ahora el 32 b para imaginarnos su oscuridad bueno es tan oscuro que es tan oscuro que refleja menos del 1 por ciento de la luz que le llega más oscuro que la pintura acrílica negra o el carbón científicos dicen que es posible que ciertos elementos en su atmósfera puedan atrapar casi toda la luz haciéndolo ver casi como negro absoluto no obstante no solamente es el más oscuro para hacerlo más terrorífico cuenta con unas estelas rojas que se cree aparecen por sus altas temperaturas si existe un lugar donde todas las pesadillas se junten podría ser este exoplaneta bueno gente una nueva lista bastante bastante interesante acaba de terminar o por lo menos está por hacerlo déjenme en los comentarios cuál de estos planetas les gustaría visitar o si conocen alguno otro igual de interesante no siendo más por ahora recuerden dejar un like compartir y suscribirse para estar pendiente de nuevos vídeos